La universidad formó la visión para el plan institucional de desarrollo que contempla unos hitos principales que se esperan cumplir al culminar la vigencia del mismo. La visión de nuestro plan contempla para 2026 posicionarse como un referente de excelencia en formación integral a nivel nacional e internacional, siendo reconocida por su destacada gestión institucional y su compromiso con la investigación como motor de desarrollo y abordando los desafíos más importantes de la sociedad, formando líderes comprometidos con el progreso regional y nacional. Contar con un talento humano idóneo y comprometido con la transformación social, siendo reconocidos por la calidad y dedicación de nuestros profesores, investigadores y personal administrativo. Contar con una infraestructura pertinente y en constante evolución para brindar a nuestros estudiantes un entorno de aprendizaje inspirador y funcional, con laboratorios de última generación, bibliotecas digitales y espacios colaborativos que fomenten la creatividad y la innovación. Desarrollar un modelo de internacionalización que permita a nuestros estudiantes y profesores adquirir una perspectiva global en su formación y desarrollo, conectándolos con instituciones y expertos de todo el mundo que ayuden a enriquecer el conocimiento y ampliar oportunidades de intercambio académico y cultural. Si quieres conocer más sobre nuestro plan institucional de desarrollo, puedes ingresar a la página de la UAN y conocerlo más a detalle. ¡Gracias!